hola cómo estás mi nombre es anna zarabia y yo me dedico en san antonio texas desde hace 23 años a bienes raíces durante esos 23 años en muchas ocasiones me ha tocado ver una ola de inversión de con nacionales gente de méxico que por cualquier circunstancia ya sea protección patrimonial porque están cambiando las leyes por la inseguridad la razón que quieras deciden venir aquí a invertir pues para tener un poquito más de control no en la seguridad de ese patrimonio no y me parece que ahorita es otra época donde vamos a vivir algo similar por las cosas en méxico el nuevo gobierno entrando el cambio a la a toda la ley este la parte de judicial en méxico jurídica de este protección patrimonial etcétera en cuanto a bienes raíces se refiere y ese es el motivo por el que estoy acercándome a ti porque me ha tocado ver en varias ocasiones gente que me conoce de méxico a pesar de que tengo 35 años viviendo fuera sigo siendo mexicana y la gran parte de gran parte de mi negocio ha sido atender a gente de méxico cuando digo atender a gente de méxico me refiero no nada más a venderles un bien raíz sino cómo protegerlo cómo protegerlo en cuanto a lo que se llama la ley no de para extranjeros como aplica el firta que es un impuesto específico que se le graba todas las propiedades de extranjeros a la hora de que van a vender que es del 10% del valor de venta y por otro lado la protección patrimonial en cuanto al impuesto de herencia entonces no es nada más venir aquí y comprar una casa hay muchas cosas son muchas las circunstancias sobre las cuales tú puedes definitivamente hacer una inversión pero la pero protegerla es crucial entonces lo que nosotros ofrecemos es todo el paquete completo desde la adquisición de la empresa en méxico que adquiere la empresa en eeuu etcétera entonces todo ese círculo de lo cual voy a hablar a más detalle en un vídeo futuro pero el hecho de hoy quería decirte que lo que me ha tocado ver muy a menudo ahora son estos anuncios diciendo invierte aquí por ejemplo específicamente un condominio en el área del centro médico que cuesta alrededor de 400 450 mil dólares y el anuncio dice compra esto y réntalo por 5 mil dólares al mes eso es una mentira no hay una posibilidad en este universo de que esa propiedad te pueda proporcionar cuatro o cinco mil dólares de renta simplemente no es así entonces hay mucha mucha gente que se está anunciando no específicamente ven invierta que hay renta y vas a adquirir este estos increíbles por lo menos el 10% no del valor de venta comparado con el valor de renta y eso es una mentira entonces es muy importante asesorarte con alguien profesional que no nada más te quiero vender algo sino que te quiere ayudar a proteger tu patrimonio porque al final esa es la idea proteger ese patrimonio de la situación que está pasando en méxico y protegerlo aquí en eeuu para que el día de mañana no te impongan una una un grábame del 40 por ciento a tus herederos o bien que tengas que hacer una retención del 10 por ciento de la venta total de ese bien este por ser extranjero entonces me encantaría responder esas preguntas para ti y voy como digo voy a empezar a hacer una serie de vídeos que van a hablar de esto pero sé un comprador informado no todo lo que brille es oro en efecto ahorita aquí en eeuu en san antonio en específico que es una ciudad que está creciendo impresionantemente que está en el corredor no ahora de lo que es austin y san antonio que prácticamente ya es austin new brownfield sky buda austin no entonces es un corredor muy importante y tú ves en cualquier lado de esta ciudad el crecimiento que está teniendo todavía los precios aquí en san antonio es menor pero hemos logrado poner diferentes proyectos no nada más tienes que comprar una casa y rentarla y ese es el patrimonio total se pueden hacer fondos de inversión con varias personas para construir varias casas no nada más una entonces una cosa es compra para vender otra cosa es compra para rentar en fin entonces todo eso es algo que podemos asesorarte entonces cualquier cosa mándame un private message por aquí mi número toda mi información está también aquí y lo que quisiera es ayudarte a ser un comprador informado gracias